Hola, otra vez juntos para compartir mi programa. Quédense con nosotros, vamos ya con los temas de hoy. La super muestra de fotografías de Mario Testino en el Malva. Gran acontecimiento city, imperdible. El desfile de Silkey en Buenos Aires, alta moda en homenaje a Jorge Ibáñez. Todos conmovidos por la muerte repentina de este diseñador tan querido. La unión entre el potrerillo de la reta, country y golf. Y el desarrollador de Córdoba, Edisur. Para crear juntos nuevos proyectos. Flavia Martini, conversación grabada de todo un poco. El Papa Francisco y Cristina, una pacificación que se prolonga. Además, los efectos colaterales de la inflación, angustia e incertidumbre. Y los maridos, ¿se roban o se van solitos? Vuelve Marcela Tauro al programa. Temas, Mirta Legrani, sus almuerzos y el boom de las telenovelas latinoamericanas. Daniel Tangona, fitness en combate, está de moda. ¿Qué beneficios tiene y cómo practicarlo? Comenzó con toda la temporada cultural en Buenos Aires con una super muestra del fotógrafo de moda y celebridades, el peruano Mario Testino en el Malva. Nosotros estuvimos el día de la pre-inauguración organizada por el City para sus clientes exclusivos e invitados especiales. Son 122 fotografías gigantes, bellas, impactantes, de celebridades que se brindaron a la lente del fotógrafo. Una buena manera de comenzar el año en el Malva. Sí, la verdad que sí, Malva siempre sorprende por sus exposiciones. Nosotros los acompañamos hace muchos años, tenemos una estrategia de arte muy completa. Y bueno, hoy estamos invitando a nuestros clientes a poder disfrutar de ver la muestra antes que nadie y disfrutar de un cóctel. Privilegios como siempre, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Qué fotos elegiste para esta exposición? Mire, es una mezcla de 124 fotos, la exhibición se llama In Your Face, entonces son fotos más bien osadas y fuertes que te enseñan al toque lo que son. ¿Hay modas en la fotografía o hay un estilo? Mira, yo creo que hay muchos estilos, porque a mí me gusta tener la conciencia de que yo soy una persona que tiene muchos gustos, y los trato de hacer todos a la vez. Y cuéntame, ¿fue una vocación para ti o una profesión? Fue como comienzo una profesión, pero es una vocación. Fotografiado a modelos, conocidísimas a celebrities y ahora eres una celebrity. Mira, la gente es loca, ¿qué te voy a decir? Yo no hago nada, solamente voy y hago mi trabajo. Por último, ¿qué fotos son las que más te gustan, que has sacado tú? Uf, son difíciles, porque si tuvieses mi archivo, yo hago muchísisísimas fotos, entonces es como, es una cantidad impresionante, pero ahora cuando subas vas a ver. Y por último, ¿un consejo para un fotógrafo amateur? Trabaja como loco, es lo único que hay. ¿Qué es lo que a vos más te gusta de Mario? Hay un ojo estético que tiene para tomar el ser humano, que me resulta muy interesante. Me resultan interesantes todos los fotógrafos que hacen eso. De hecho, vine con Sara Facio, que tiene también ese ojo que parece una cosa muy normal y cuando uno ve la fotografía, la fotografía resulta que es extraordinaria. Ah, me parece un genio, me parece un tipo de una creatividad impresionante, con una trayectoria increíble, me encanta. Bueno, yo estoy en la moda, así que te podés imaginar que lo conozco muy bien y conozco todos sus trabajos y realmente representa la moda de una manera extraordinaria. Gran, gran artista, lo conozco desde antes y es un placer estar acá. ¿Qué es lo que más te gusta de Mario? Mario me encanta que es un fotógrafo sudamericano que en el mundo triunfó y que realmente es una celebrity, un personaje que se destacó solo por la cantidad y la calidad de fotos que sacó y que encima fotografió al mundo entero, o sea que es espectacular. Soy espontaneidad. ¿Qué es lo que más te gusta de Mario? Su estética me encanta, me parece súper moderno y además con un estilo muy glamoroso, tiene una cosa así que lo hace distinto, ¿no? al resto. Sus fotos porque tienen allure, glamour y son muy naturales. Mario Testino me encanta y soy una gran fanática y siempre que viajo tengo la oportunidad de viajar, me traigo todos sus libros, así que... ¿Qué es lo que más te gustaría? Y que sea el fotógrafo de Ginebra para una campaña, sueño imposible, pero... Daniel Tangona vení, Daniel Tangona vení. Estaba leyendo algo importante y me cortaba. ¿Estabas leyendo o estabas hablando? No, 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 hablaba un poquito y leía. Con Borges, con Borges. Estaba leyendo La Piedra, que es muy importante. Un día me preguntaban a quién me hubiese gustado entrenar. Dije, Vio y Cazares, Borges. ¿Sabés lo que hubiese estado estar con este tipo un par de horas? Lo que hubiese sido mi cabeza. Yo tuve la suerte de estar y la verdad que era simpatiquísimo. Y Vio y Cazares más todavía. Bueno, cuéntame. Entrenamiento de combate. Fitness de combate. ¿Es parecido a Bootcamp? Claro, tiene un mix. A ver, todo lo que es aerobox, taebo, bootcamp, se extrajo de movimientos de entrenamiento. Todo lo que es boxeo, todo lo que es patada, se mixió, se fusionó con música, se crearon coreografías donde se participa de una actividad súper intensa y de una quema de calorías infernal. Por ejemplo, acá en el Rosedal es ideal para hacer entrenamiento de combate si te dejan. Porque así es tipo colimba. Correcto, que es lo bueno que tiene estar en un campo de estas características que tenés desniveles, bancos. Realmente usás lo de la naturaleza en función de lo que hablábamos en aquella oportunidad, que es el funcional. Usar todos los grupos musculares. Por eso lo divertido de todas estas mixuras que hay de entrenamientos es que si lo haces en un salón, es tan divertido porque la música es rapidísima, las coreografías de los tipos, de los profesionales argentinos son extraordinarios. De hecho, están viajando por todo el mundo con estas tendencias. O sea que debo felicitarte por este programa. Uy, bien, gracias. Rubia e inteligente. Combo. Lo que pasa es que entrevisto a alguien muy preparado. Que viaja a Los Ángeles, a San Francisco, trae remeras espectacular. Esta es de la leyón extranjera. Pero eso no es en San Francisco. Esto no, esto es en otro lado, obvio. No estamos viajando. Qué mundano, qué mundano. Estamos grabando este programa en el showroom de Alvear Tower en Puerto Madero. Vengan a conocer este lugar único con la calidad y el servicio del Grupo Alvear. La Comunidad Movistar está en Facebook. Ingresá en www.facebook.com barra Comunidad Movistar Argentina. Estamos en todo el continente, superando siempre un nuevo horizonte. Grupo Sancor Seguros, donde otros ven riesgos. Nosotros vemos soluciones. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000, soñamos con vos. Proba las nuevas cápsulas de aceite de chía con Omega 3 de Vagó. El aceite de chía es de origen natural y tiene muchas buenas propiedades. A mí me bajó el colesterol. Cuida tu corazón con chía Omega 3 Vagó. Con el respaldo científico y la calidad de Laboratorios Vagó. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Espectacular este vestido de María Vázquez, elegante y a la moda. Gran sorpresa causó la muerte repentina del diseñador Jorge Ibáñez. Era un referente en el mundo de la moda, una persona querida y talentosa. Esa noche se realizaba en Buenos Aires, alta moda, el desfile de Silkei. Se decidió hacerlo en homenaje a él, todos muy consternados. El mejor homenaje que le podemos dar y hacer a un hombre que realmente ha dado todo para el mundo de la moda. Que ha sido uno de los mejores referentes. Un hombre que a nivel internacional brilló como los mejores. Realmente feliz, realmente de recordar. Desde una estrella me dijo que diga a todos, perdonen, pero no me pude despedir de ustedes. Es como decirles, me fui sin decirles que los quiero mucho, que los amo, que seguramente ustedes van a ser gente muy buena, como he sido yo en la vida. Así que qué mejor mensaje de eso en estos 40 años del Vang, en este momento tan trascendente de la moda, y que seguramente va a ser un momento inolvidable para todos, a pesar de este momento tan doloroso. ¿Qué es el mejor recuerdo que te llevas de Jorge? Lo audaz que él fue. Era un tipo que se reía del mismo, lo hiciera bien, mal, él le divertía. Era mediático, pero por su simpatía, por su generosidad. Yo me quedo siempre con las personas que se van, con las personas de pie, con su sonrisa, con su buena onda, con sus ganas de vivir, con sus creaciones, con sus diseños maravillosos. Se fue un compañero increíble de ruta, de miles de viajes los fines de semana al interior, y hoy estoy a flor de piel, porque como podía ser, puedo ser yo, yo acabo de perder a mi mamá en diciembre, y le mando toda la fuerza a su familia, y hoy el mundo de la moda lo homenajea. Yo lo protestaba y le decía, ¿de dónde tenés? Tenés un cuete en el tuje, le digo, porque siempre estás energético, y él me cargaba, porque decía, no, lo que pasa es que vos estás viejo. Me llevo esos recuerdos, que siempre estaba energético, que fue un gran creador, que tenía una pila increíble, pero bueno, él va a seguir estando, y el camino que él abrió, no se lo quita a nadie. Nos dejó mucho, como persona, con sus diseños, con su creatividad, se notó hoy con la repercusión en los medios, la gente toda conmovida, y es porque lo querían mucho, y eso es lo más lindo que nos dejó. Así que a rezar por él y que esté en la gloria de Dios. Con Flavia Martini, en conversación grabada de Todo un poco, hablamos de Cristina y el Papa Francisco, una pacificación especial, además, los efectos colaterales de la inflación, angustia e incertidumbre, y los maridos, ¿se roban o se van solitos? Bueno, acá estamos con Flavia Martini, conversación grabada, vamos a empezar por el efecto pacificador de nuestra presidenta Cristina, que tuvo la posibilidad de estar con el Papa, nuestro Papa. Sí, yo sé que siempre me llamó la atención del primer momento, porque Cristina es bélica, es batalladora, tiene una personalidad, que más bien tiende a pensar que el otro es un enemigo que un amigo, quizás es una característica de una política. Y el Papa está genial en su... Primero es una vivencia muy cristiana, ¿no? Pero no de devolverle palos por lo que ella le hizo. No, es una maravilla, es una maravilla. Sino le presta todas las atenciones, la desarma. Yo creo que él la desarma, la conmueve, la trata bien. No sabemos si Cristina estuvo siempre bien tratada. Y la gente cuando está bien tratada, es muy difícil que conteste con un palo, más allá de que Cristina no va a dejar de ser lo que es y cómo es y cómo se maneja. Yo creo que es un efecto positivo. Pero es un efecto positivo y yo creo, te digo, la verdad que el último año, desde que él, algo, él le debe haber transmitido con estas idas, ella ya y con la forma de ser, que yo la veo más calma. Es verdad. El otro tema, la inflación, el efecto colateral de la inflación, la angustia, la incertidumbre que le pasa a la gente que está recibiendo menos plata y con esa plata puede comprar menos cosas. Porque no solamente lo que te produce literalmente que tenés menos plata para tus gastos que van aumentando. Si no te genera, yo personalmente también lo he vivido produciendo cuando hacía ropa y demás, te genera angustia, te genera mucha incertidumbre. Porque decís, ¿dónde para esto? ¿Cómo calculo un costo? ¿Cómo calculo una reposición de una mercadería? ¿Hago un plan y me mudo? ¿Me compro? Entonces, hay una cosa inmediata que salgo a comprar porque la plata no vale nada, pero de fondo es muy angustiante. Yo creo que la inflación, quizás a nivel sociedad, no se le da la importancia que tiene como calidad de vida. La inflación te destruye la calidad de vida. Y aunque te suban el sueldo, nunca está igual que lo que suben el precio de las cosas. Y el tema de la certidumbre para una persona, para una sociedad, es muy importante. Sí, es un placer. Y ahora un tema frívolo. ¿Los maridos se roban o se van solitos? ¿O son tipo muebles para robar? Bueno, yo creo que ni los maridos ni los novios se roban. Digo los maridos, pero también hablo de las mujeres, esos maridos que tiene la mujer tipo muebles. Sí, sí, sí. No, yo creo que cuando las parejas están medias o bastante rotas, aparece la infidelidad. No, antes, si tenés una pareja sólida... Es muy difícil, porque la infidelidad no es una cosa que viste a alguien y te moriste de amor y no podés hacer... Sí, 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 me lo sacó. Es un poco cosas que te vas sintiendo sola o solo desde hace tiempo. Sí, sí, sí. Tenés ganas de tener y compartir algo, de repente aparece alguien y te enganchás. Pero no es al revés, viste, que se te cayeron las medias y te fuiste corriendo. Entonces, eso, y me parece que hay códigos entre las mujeres y los hombres de no robar los maridos ni de las amigas ni de otras. Porque, bueno, romper algo nunca es digno. Y a cierta edad de ningún casado, porque, bueno, yo que me dudé, ahora valoro haber tenido una pareja. Sí, sí. Y por eso también creo que a veces las mujeres son muy duras con otras mujeres u otros hombres. Ya, les sacó. Nadie saca nada. No son muebles. La gente se va o busca otra alternativa porque a lo mejor no se anima a separarse, pero quiere, en el fondo, estar enganchada porque el amor es lo más lindo que hay. Es lo más lindo que hay. Muy bien, Flavia. Silkei, los mejores productos para tu pelo. Elegí el que más te convenga. Silkei, te ayuda a estar más linda. Prueben los esmaltes Sally Hansen. Lo último en color y cuidado de las uñas. Y con Maxi Pincel, Sally Hansen. Belleza que funciona. Me maquillo con productos Rimmel London. Se los recomiendo. En especial, las nuevos labiales creados por Kate Moss. La imagen de la marca. Cuido mi boca en el Centro Odontológico Doctor Carlos Etchi. Belleza, arte y excelencia. Silkei Dermoesthetic nos trae del futuro. Resplendizad la biosfera. Silkei Dermoesthetic. Innovación biocientífica para la belleza de la piel. Uso relojes, pero este es uno de los que más me gustan. Más opciones en Alto Palermo, en donde tienen lindísima billutería. City presenta... El grupo Edisur, una de las empresas desarrolladoras más importantes del país, con sede en Córdoba, se unió al emprendimiento familiar, el potrerillo de la reta Country y Golf. Estuvieron presentes gente de Edisur, el intendente de Altagracia, porque el potrerillo queda en Altagracia, y también el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia. Y, por supuesto, el de la idea, Ignacio Zuberbúr, el que con la ayuda de sus hijos pudo plasmar y realizar este paraíso realmente, en donde hay un golf espectacular y uno puede tener allí la casa de sus sueños. Venimos a Potrerillo a tratar de colaborar con nuestros socios, la familia Zuberbúrler, tratando de ofrecer nuestra experiencia, nuestro know-how, para tratar de hacer la vida mejor. Por favor, venimos a Altagracia porque nos parece que es una ciudad que es verdaderamente un motor del turismo cordobés. Es muy importante reconocer a la gente que invierte en la ciudad. Es muy importante reconocer a los empresarios que creen en la ciudad de origen y la plata la gastan en esa misma ciudad y no se la llevan afuera. Darles una fuerte y cordial bienvenida a todo el grupo Edisur, que realmente creo que es un grupo, creo que debe ser de los mejores grupos inversores que hay porque elige la mejor ciudad. Todos los altagraciencias aquí tendríamos que estar orgullosos de que ustedes estén aquí hoy asociándose, una muy buena asociación para Altagracia y para el futuro de Altagracia. Sepan que siempre van a contar con nuestro apoyo. Dentro de los límites y las posibilidades que tengamos vamos a estar a su lado para que este emprendimiento querido por nosotros y la verdad que distingue a Altagracia siempre progrese y vaya para adelante. No dudamos de que esta asociación va a ser exitosa con todo su know-how en cuanto al marketing, en cuanto a su gerencia de ventas, un equipo de trabajo realmente importante como para que este emprendimiento lo podamos potenciar y podamos pensar en nuevas posibilidades y nuevas alternativas. El origen del poterillo se resume en pocas palabras. Mi abuelo y mi abuela venían a las sierras de hotel. Después mi abuela, dicen que lo convenció mi abuelo de comprar acá porque se quedó enamorada del lugar. Lo demás es rutinario, venían acá, pasaban sus vacaciones, su buena época y cuando yo tenía 14 años caminando con mi abuelo, yo era uno de los nueve herederos, mi abuelo me pidió, me dijo, si esto lo heredás vos, tenés que hacer un loteo sobre el arroyo y poner los productos en venta y poner el poterillo de la repa y me dijo, porque ahora acá hay dos obreros y con una cosa de esas vas a dar mucho trabajo y mi abuelo adoraba Altagracia y dijo, le va a hacer mucho bien a Altagracia. Y esa semilla me quedó sin germinar en mi interior. Cuando heredé esto, yo me di cuenta que era un lío para mantenerlo, lo puse en venta, tuve unas ofertas muy tentadoras y una noche, antes de dormirme, empecé a pensar y resolví, hablando con mis hijos, hacer un emprendimiento golfístico. Y ahí nos largamos. Fui tildado de loco y yo creo que me hicieron un lugar en el loquero este, ahí de Cerca de Vida María, Oliva. Por suerte me salieron, me mandaron. Bueno, nada más. Espero que los que nos han tenido confianza y han comprado el lote en ese edificio, tengan su placer de que vamos a hacer nosotros todo lo posible para el bienestar de todos. Volvió Marcela Tauro al programa, la entrevistamos en Rabanal, habló de Mirta y sus almuerzos, también del boom de las telenovelas latinoamericanas. Vamos. Bueno, acá estamos en Rabanal, esta casa de muebles tan linda, tan cerca de C5. Y divina las cosas que tiene. Divina las cosas. Bueno, Marcela, tanto tiempo. La verdad, te veo fantástica. Vos también. ¿Cómo te han ponderado mis amigas? ¿Sí? ¿En serio? Y ella me dice, pero de cámara es la mononucleos. La mononucleos, sí, porque claro, estuve tanto tiempo en cámara. Confetejante. Ah, bueno, sí, sí. No, yo voto por el papá, por el papá de mi hijo. No, pero ya me se parece a Isla Isla. Él está en pareja. Yo soy muy... Ah, ¿en serio? Qué tremendo. Sí, no, ¿por qué? Está bien, uno tiene que estar en pareja. Está bien. Pero vos, ¿por qué no conocés a José Luis? Si lo conocieras, vas a ver, quedarías encantada también. Bueno, está bien. Igual, sí, con el papá un beso. Yo me llevo a ver el papá. Contame, Mirta. Pasaron muchas cosas. Mirta volvió a Mirta, pero al 13. No volvió a América. Sí, pero qué bien. Bien. En América están un poquito ofendidos. Sí, de hecho... Tiene razón. Ella dijo, estoy en un canal líder. Sí, y él lo tomaron a mal porque le dieron todo a ella en su momento. A mi gusto fue un poco aburrida la mesa. Sentía que no se la arremaba. Pero ¿y qué hubo? Sí, no fue mal, pero por un domingo... Y bueno, con todas las guapas. Pero un canal líder. Te estoy diciendo, siete y pico tampoco es... No digas canal líder porque te van a matarlo de América. No, no, pero bueno, estamos hablando de canal líder y que entré. Ya sé, ya sé. No, eso sí. Pero yo sentí que no se la arremaban. Pobre, no se la arremaban. No se la arremaban. La verdad que no. Está bien. El único que se la arremó da de Ibrieva. Está bien, por el santo. Un santo que rema todo. Sí, y vos me decías que las novelas... ¿Viste que es el año de las novelas brasileñas? O colombianas. Está El patrón del mal, que es un éxito, la voz va por la calle y todos te van a... Ay, sí. A mí me da miedo verlo, te digo. A mí también. Yo no la veo porque me impresiona. Me parece demasiado real. Bueno, sí. Yo no la puedo ver. Y después Avenida Brasil... Bueno, un éxito. Yo me recontraenganché. Dije, no me voy a enganchar. ¿Para qué? Yo me enganché en diciembre pasado, antes de Navidad, el día de Navidad. Está bien. Que la pude ver por YouTube toda rápido, como seis horas. Me pasé viendo esto y después la levantaron en YouTube. Sí, ahí se ve todo. La levantaron. No me lo cuentes entonces, pero me encantó. Tienen un... No sé, están muy bien hechas. Igual Guapas anduvo muy bien. Lamentablemente hay que decir que es el año de las novelas extranjeras, más que nada. Ojalá se pueda revertir ahora con Guapas y... Bueno, pero Suar tiene. Sí, 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 pero bueno. O lo están esperando Tinelli. Sí, Tinelli está en los primeros días de abril, creo que la segunda semana. ¿Ya? ¿Qué hace? ¿Nace primero el chico o Video Match? Me parece que nace primero Lorenzo. Lorenzo después. Porque no tienen fecha definida todavía. Estaba para el primero de abril y va a empezar, pero ahora dicen que se postergaría para el 14. Así que Guillermina está divina. La vi el otro día, presentó la colección. De zapatos, no paran las chicas. No paran, pero además, viste, no tienen panza. Como está de ocho meses, está bárbara, divina. Sí, sí, sí. Bueno, y después, ¿qué más? ¿Vos cómo anduviste, bien? Yo, bárbara, muy bien. Ya estoy retomando, ya empecé en marzo. Y tenemos que... Venta con nuevo hogar. Hogar divino, te felicito. Y quiero recordar, porque ha sido muy bueno con nosotras, Jorge Ibáñez. Ah, sí, por supuesto. Como nos shockeó. Tenemos todo el video de Cicayca hablando de eso. Yo no lo conocí mucho, pero me parecía, primero, un diseñador súper talentoso. Sí. Y segundo, que me parece una persona muy buena. Sí. Muy querida por todo el mundo. Por todo el mundo. Y por algo es. Cuando la gente te quiere por todos lados, viste, por algo. Es porque es buena persona. Un anhelado. Un anhelado. Yo creo que sí, pero la verdad que, bueno, un beso grande a la familia, no a los padres. A los padres. Mi, 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 mi futura nuera. Sí. Había pedido hora. Habló con la madre. Creo que la semana que viene veía el vestido de novia en Jorge Ibáñez. Ah. Y solo. Solo. Mira. Bueno, por ahí seguramente va a ir igual. Sí. Porque dicen que va a continuar. Seguramente. Ojalá que sí, que continúe. Se lo merecería. Bueno, ¿te esperamos la semana que viene? Por supuesto. Vamos a ver qué novedades traemos. ¿Qué novedades traemos? Hay embarazos, ojo. Ah. ¿Vos? No, yo no, no, yo no. No, yo no, 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 no. Yo no. Pasá por Demi Center, depilación con cera ecológica, luz pulsada y láser, belleza de manos y pies. Conocer nuestros locales en DemiCenter.com. Accesorios de Ile de France, a la moda y diferentes, impactante gargantilla y aros especiales. Cuido mi pelo en pino de Rodríguez Peña, Daniela me hizo shining, Elvira me lo cortó, Isabel me lo lavó y Doris me lo peinó. Bonifaz sin shopping, tengo puesto un zapato cómodo, con plataformas y elegante. Movistar está atendiendo en Twitter. Seguinos en www.twitter.com Barra Movistar ARG Marketing Plus, Internet para Empresas Presentó Citi. Se nos acabó el programa, espero que la hayan pasado bien. Les cuento, la Escuela Profesional de Cine y Artes Visuales creada hace 20 años por el director Eliseo Zubiela, los festeja creando una nueva carrera, actuación en cine y televisión. Están abiertas las inscripciones. Y ahora sí me despido de todos ustedes y los espero sin falta la semana que viene. Chao. Chao.